Hola amigos, yo soy Karla, puse un cuadrón nuevo de mi bebé, y tengo mi príncipe, mi princesita y yo. Y, ¿qué creen que llegó? Me compré el teclado nuevo y un mouse con mi computadora nueva, nada más que cuando llegó no hice un unboxing, no hice video porque estaba toda emocionada. Y yo también me llené. Bueno, de todas maneras, este video no es por eso, es porque acaba de llegar un paquetillo de Weaver Shop. Estoy emocionada porque ya sé qué es, ya sé qué es, así que vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Acaba de llegar, acaba de llegar, está caliente. ¿Y qué creen que es? Pues sí. Es el nuevo álbum de Beep. Beep. Eh, ¿qué? ¿Esencial? Con sus nuevas calcomanías de Dynamite en Life Goes On, número uno en el Billboard 100. Yay. Y, claro, nominados al Grammy. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Así que, vamos a abrirlo. Por aquí se ve, dice Beep. Y este, 5, 9 y 10. Y Beep viene igual que el otro, con la escritura como manuscrita. Y, vamos a abrirlo. Esperen un momento. Aquí ya está. Las stickers se quedaron en el plástico, pero yo creo que las huequitas de aquí, las voy a poner para acá. Ya, ya se las puse. Así que van a quedar ahí permanentemente de por vida. Ok, vamos a abrirla, a sacar lo que viene adentro. Ok, ahí está. Viene así como de ladito. Y viene el libro. Y viene, aquí viene el disco. Y, aquí está. Viene un cartoncito. Viene un póster. Vamos a abrirlo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren qué chulada! Está hermoso. Jimin, RM, B, G, Sungook, Sugar y She-Hope. Es perfecto. Está bien hermoso. Ay, no lo quiero manosear mucho. Ok, acá viene el álbum. Vamos a sacar todo lo que viene adentro. Ok, ya. Ok, vamos a empezar con todas las... Esto, esto. Ok, entonces vamos a empezar con... Una de grupo. ¡Ay, qué hermoso! Y luego está... R.M. ¿Qué atrás qué trae? Oh, dice B. En negro. Y luego tenemos a Sugar. Y luego está... ¡Shi-Min! ¡Ay, qué hermoso! Y ahora tenemos a... ¡Shi-Min! 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 Súper guapísimos Como siempre Ay, qué precioso Ay, este es el amor de mi vida Chuga Yungi Miñongi Are in Y todos hermosos Ok, y en el libro Miren las canciones Ok, fotos Pues es como el otro, ¿verdad? Nada más que como, pues Me imagino que cuando se hacen un Uno de fotos se deben de tomar Pero sí, muchísimas fotos La carita Tan bello Hey, cuñao No, cuñao Ay, tú estás suave Chugis, chugis, chugis Guau Mi príncipe Hola hermoso ¿Por qué esto es tan precioso? ¿Por qué esto es tan precioso? ¿Qué voy a hacer? Aquí está Ay, qué hermoso está todo Bueno, aquí está mi nuevo álbum de B.S.A. Gracias por ver el video, amigos Bye, bye Adiós Excuse me